Es el resultado de un trabajo de mucho tiempo, desde que empezó la pandemia, que empecé con Amado y con Ernesto a este proyecto, se han rescatado más de 2.000 animales. Cuando hablo rescatado, les quiero decir que una parte pierde la vida, unos no la arman, pero se rescató de un problema, quizás de tráfico ilegal, de algún problema que se metió a una casa o alguien que lo tenía ilegalmente en su casa, es un rescate. Ahí comienza la inversión de recursos, desde que vamos por él. Después, hay otros que se mantienen durante poco tiempo y están listos para ponerse nuevamente en el ambiente muy rápido. ¿Qué quiere decir? Invertimos menos recursos porque es rapidísimo el momento para poderlo meter. Después, tenemos otra etapa, cuando los animales se quedan muchísimo tiempo con nosotros y se le invierte dinero constantemente para poder llegar a este momento, que es cuando los vamos a poner en su hábitat. Y luego hay otra etapa, que es la que la verdad a nosotros es la que menos nos gusta, que el animal ya no puede regresar a su hábitat porque le falta una extremidad, porque ya no la va a armar nuevamente o lo capturaron muy pequeño, nos pasa mucho con las aves. El trabajo de mucha gente que está atrás. Yo soy un comunicador, yo no los estoy inyectando, yo no estoy 24 por 24, yo comunico lo que se hace y por eso es que para nosotros es un honor y se los agradecemos mucho a 50 líderes, a la alcaldía de Culiacán, al alcalde y a cada uno de ustedes con sus compañías, con sus empresas que hayan venido a apoyarnos, que hayan venido a vivir esta labor y que estén aquí viviendo un momento, pues para mí siempre es épico cada que un animal como este, los de allá atrás, que lo vean, es un cocodrilo moreleti, pues regrese a su hábitat, quizás a él lo tenían en cautiverio bajo el tráfico ilegal. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues muchas gracias por venir, yo estoy muy feliz y quiero comunicar esto a toda la gente, que todos vamos a ser muy felices el día que aprendamos a coexistir. Queremos con los animales, los niños, las mujeres, los hombres, que todos aprendamos a coexistir. Ese es el día que realmente la naturaleza va a estar bien. Hoy regresan unos cocodrilos a vivir como cocodrilos, como se lo merecen, y dense cuenta que también vamos a sacar pájaros, patos, que son el alimento de muchos animales aquí, o tal vez ellos controlan otras cosas, otros animales, pero así es la naturaleza. Es un ciclo de la vida y hoy ellos regresan a su medio natural a cumplir ese ciclo. Yo lo que quiero, pues ya lo hemos oído con ellos dos, yo lo que quiero es invitar a toda la gente a dos cosas. Una, a que cuidemos el medio ambiente. Ahorita me preguntaba alguien, oye, ¿y qué es lo que se encuentran en las lagunas? Pues basura. O sea, y la basura no es responsabilidad de uno solo, el que no esté ahí. Yo creo que es responsabilidad de todos los que tiran la basura y tiran los desechos en los lugares naturales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y respetar nuestro entorno. También quiero dar las gracias a todos los 50 líderes y a todos los que se suman a esto, y muy especialmente a Diego, director del Zoológico de Culiacán, por todo el esfuerzo, y al presidente municipal que siempre nos ha acompañado en todo esto. Sé que a él le gusta mucho el tema, él tiene un lugar con iguanas y la rescata, y se ha sumado con nosotros de una manera 100%. Entonces, muchas gracias, alcalde, por estar aquí. Le quiero dar la palabra a Diego. ¿Qué tal? Pues estoy muy contento porque, como lo decía Arturo hace un momento, esta es la fase final de todo el trabajo que se hace en la unidad de rescate de Vida Silvestre de Sinaloa, la unidad de rescate del Zoológico de Culiacán. Quiero agradecer también la presencia de todos ustedes para que puedan estar presentes en esta experiencia de la fase final, de donde ya estos animales se retornan al medio donde pertenecen. Agradecer al alcalde, que sabemos que él siempre está ocupado en el cuidado de la fauna, como lo decía hace un momento el señor Ernesto, pues él también tiene un lugar donde rescata iguanas, que es también una especie muy importante, una especie protegida, y pues aquí que nos está acompañando y va a ser también partícipe de la entrega a la naturaleza de estas especies que se encontraban en peligro, que no iban a poder desarrollarse, que iban a truncar su vida, su desarrollo, y como lo dijo Amado hace un momento, cierra también el ciclo de la vida, o sea, de la vida de la fauna silvestre. Muy satisfactoria y pues es el reflejo de todo el trabajo que entra. En Sinaloa es una presa donde viven muchos de estos animales, hay que ser un poquito más conscientes porque esto la culpa es nada más de nosotros, aquí está, y a los medios para que lo puedan poner bien en lo que van a... el cocodrilo de pantano, ¿no? El cocodrilo de río, Acutus. Y bueno, aquí está la prueba de cómo somos los humanos, ¿no? Ya limpiamos, ya les quitamos las cintas, para que todos vean ya no tienen cintas, ahí está, yo creo que se va a ir uno por uno, si quieren hay que darle espacio primero al del alcalde. ¿Listos? Bueno. Ya se va este rey. Oye, 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 oye. No, pero vean qué rápido, se metió ya al agua, ¿ven? Se siente mojado, sus plumas están más húmedas, pero en cuanto dije, ¿cuál? Hijo, ya me voy, miren, ya sé. ¿Cuál, cuál, hijo? Sí, rápido, vámonos. ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos!